ok siguiente pareja de hombres pase por favor sapo el original y pase por favor pay turno de norma como capitana y se queda el sapo con la zapa la mayel así ok pase por favor siguiente pareja de mujeres y le toca elegir a no a la hombre y después para la hombre la mayeli hombre la mayeli hombre la mayeli y después muere la norma ok pase siguiente pareja de hombres y va a elegir la mayeli y estos son julio el gordo y kevin no vos sos la capitana vos vas a elegir tu equipo desde ya se va a ver tu carácter como capitana tu seguridad como capitana ha estado en los entrenos y no sabés lo que hacen es que si me llevo a coco tengo que asocarlo si me llevo a kevin tambien elegí elegí cualquiera que vos queráis y coco bomba ok siguiente pareja de chica y elige norma verdad ok pase por favor carmen y casey y 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 ya y no jajajajaja nadie confía en la carne no puede estar compartiendo con él ya ellos ya son ya no puedes que lo va a llevar por allá y no le va a dar a ello porque no sabes que tu arma secreta porque ya no puede porque ya son rivales ahorita ya no se pueden estar hablando ya son rivales y así 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 eso así así son sus rivales ya no son sus amigos ok siguiente pareja de mujeres elige la nayeli es quizá bichame porque este va a cataleya ahora van mujeres y elige la nayeli cataleya y henry los dos más arruinados de mujeres aquí no existe el odio papá aquí es lo que han visto en los entrenos exactamente ok siguiente pareja de hombres pase por favor y le toca elegir a quien hombres pase por favor pase por favor juan y el chile ve carmen lo que pasa con un gasto de tu todo pero ya no va jajaja ok por favor norma al chile ay mire cómo se miran vea y qué lindo ok siguiente para siguiente pareja siguiente pareja de hombres pase por favor y lo es sapo elige la nayeli elige la nayeli elige la nayeli y por último por favor pasen los dos más arruinados que quedaron que son siempre que la norma va a elegir le deja lo mejor te toca elegir a la norma te toca elegir a la norma te va a elegir el diablo la falsita el diablo ok oh chuga no confía en vos la nayeli lo que no pierde ni un punto el que no pierde ningún punto el que no pierde ningún punto chugar y la nayeli no confía en vos o sea que vos pensás que el diablo es mejor que chugar cuando en el combate con el plus chugar no falló en ningún punto ya que él falló todos y la nayeli no conoce a su compañero pero el chugar el diablo no le para chugar ok vaya entonces vamos a contarnos a ver si quedamos en números pares o iguales vos sos la sope metida ok cuéntense por favor 2,4,10 ustedes cuáles tienen mire ese equipo pues mire ellos bien formadito y ese equipo pues genra, genra, genra quedó aquí 11 con macumba, 11 y 11 en el baño anda en julio creo yo porque vamos a ponerle un nombre vaya elijan por favor ustedes o pilotes un nombre y aquí los los como se llama rojo pasión hey tu camisa roja ahí ah ok 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 elijan un nombre por favor reúnanse equipo con su capitana elija un nombre algo que de miedo mira la camisa y la de la gila y el otro dice mire ra, bicha si va a andar si va a andar aquí vos no puedes andar soplándole lo de este y allá nada por más metida que sea pozañosa o lo que sea no se vale porque aquí van a estar hablando de estrategias de Black Friday Black Friday Papi me dio la idea, está buena Black Friday, ok Black on Fire Black on Fire Los negros ardientes Los negros ardientes Black on Fire Es como encendido Los negros encendidos Yo soy Black Ay que rico que trae ¿Por qué ponemos los negros calientes? Hay que por la cama no nos puesta No, pero pues tiene también este ¿Cómo es pronunciar para? Black Friday ¿Traen comida o Jenny? ¿Con qué? No trajeron panes con frijoles pues que bien sobrados y con huevitos Comodín, comodín Porque ahorita sí me echaron un par de pancitos No me hicieron ahora mi desayuno ¿Qué equipo ve así más? Están parejos, yo diría que están parejos Pero quiero ver allá Veis el Diablo, la Norma, la Heidi El Chele Es que miren Y aquí va Pero aquí también lleva bueno Tenés Paterna El Sapo Juan no está en la maleta Tenés a Chuba Y tenés tu alma secreta Que vos no la conoces a ellos Llevamos a Macumbón Ah, tenés a Macumbón para la fuerza Para el de lazo, imagínate Este fue el primero que me vino Ah, no, no sale para ninguno El Macumba A lo que yo me referí cuando Es como decir que vos Sí, pancito francés Y huevito Se había sobrado un montón Sobró bastante huevos No sé, si sobró bastante Yo el último que agarré Y había un montón ¿Por qué me discriminan tanto? Porque va para atrás ¿Por qué no? Porque no salió aquí Ella puede manejar El ave ¡Era! ¡Pum! Le va a dar allá el palo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ustedes hacen eso? De retro Nos habíamos enfrentado Las dos más arruinadas Ya teníamos otro arruinado Que Henry ¿Cómo podíamos hacer? Ya hay como ustedes Son tres arruinados Ya no se puede Quedan en pareja Vaya, mira Tu hija es la capitana Si el equipo de ella pierde Porque ella planea todo mal ¿Ok? Ok, vaya Entonces Aquí vamos a dar ideas Todos Y todos tenemos que estar tranquilos Nada de piso Aquí habla con tu grupo Hable con ellos Hable con ellos Oiga, no Es serio Vamos a ver Cómo están los rojos A ver cómo van Se ven tenebrosos Se ven que Están intimidando a los negros ¿Cómo se dice marea en inglés? ¿Marea? Marea 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 Wave Wave No, pero es Wave Wave Marea roja ¿Por qué? Porque cuando a las mujeres Se les viene miedo Marea roja Ah, pues ponganle mejor La regla La regla De rulex 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 ¿Cómo se llaman ustedes? De rulex De rulex Red Thai Red Thai Red Thai Red Thai No se escucha muy bonito Red Thai Peor marea roja Marea roja En español Marea Roja Creciente roja De rulex Creciente roja Titán roja Se escucha Se escucha más Biv